Porque somos un país entusiasta, una patria llena de valor, bendecida con gente de fe. Somos un gran corazón que se atrevió a soñar. Viajamos por todo el Perú buscando el talento que brillará en nuestra pista. Trujillo, Piura, Tingo María, Ica, Iquitos, Puerto Maldonado, Cusco, Ayacucho, Tacna, Callao, Lima. Ustedes aceptaron nuestro reto. Ahora nosotros cumpliremos su gran sueño. Porque las noches de los sábados se crearon para soñar.